Y medio ronco, pero me va ayudando. Lo malo de querer olvidar es que no lo puedas lograr. No sé si esté muy mal, pero me empiezo a preguntar. ¿Qué al corazón es un verdadero desastre? Desastre de amor, de amor. Quiero encontrar por fin la solución. Y volver a enamorarte, enamorarte, amor. Mi amor, no sé si entiendas la culpa con la que cargo. Cada vez que pruebo un te quiero ajeno, me sabe amargo. Algo en el interior no me deja descansar en fases que sin ti no hay más. Que recuerdos que siguen atrás. Me persiguen y me siguen insistiendo que yo luche. Por eso hago esta canción con la intención de que la escuches. No sé demasiado lado dedicado a esto, olvide mi space. La noche que no haya estudiado las fotos de tu face. Y me viste a tu display. No te conectes en el móvil. Tus ojos salvan mi alma perdida como Jennifer Loque. Y obviamente no tengo nada interesante que hacer. Si lucha mi felicidad con la tuya, llevo las de perder. Intento no enloquecer para que esto no quede en caos. Si las terapias de amor me las imparte el mismo Dr. House. Ponle pausa a mi vida, sin alcohol a mis heridas. Sufro cuando te veo, pues me duele tu despedida. Ida, las diez y no te marco. Las doce y no te marco. Sirena eres la condena para el capitán de este barco. Hay recuerdos a cualquier lugar que sales. Debajo de mi banco con un palo flame nuestras iniciales. Y me viste al corazón que es un verdadero desastre de amor, de amor. Quiero encontrar por fin la solución y volver a enamorarte de amor, de amor. Sin censura, porfa asegúrame y siéntete como en casa. Mi vida es un juego, perdí el control y no sé qué pasa. Arrancaste mi futura, verificas mi temperatura, usaré resistol para no despegarme de tu cintura. Sé que en la vida futura ya crees parecidos a ti. No quiero decir ni modo estés así y aceptar que te perdí. Que mi presencia te presuman, es como lágrimas que caen o como sueños que se derrumban. Me tumban de mi nube, te tuve y me sentí en el cielo. Me entretuve contando las veces que provocaste mis celos. Ya no creo que el amor sea una pérdida de tiempo y dinero. Compremos un reloj y acompáñame al cajero. No culpo al tiempo, ni a la distancia, ni nada. Sintí este júquame a terror por mi decisión equivocada. En este ring de emociones, donde cae a la primera mujer. Pienso dar la vida para que todo esto no muera. Te vas sin mí, yo qué hago. Esta es mi única duda. Me quedo como náufrago en la nada. Pidiendo ayuda, mi corazón hecho un desastre. Tu costurera hicaste, pero dejaste un desorden desde el último día que me besaste. Quiero encontrar por fin la solución y volver a enamorarte. Mi amor, mi amor. ¡Ea! Soy una ironía. Muchas gracias. Gracias. Toda la gente. Una gente bien esquisita, buena onda. Consigan su sigue. Soy una ironía en Esportalcast. Patrocinador oficial de un servidor. Esquipe Ramírez y Sargento. Gracias, público. Son muy amables todos. ¡Qué bellos! De la gente.